Tratar de evitar mirar a los policías mucho tiempo directo a los ojos. ¡Buenos días! Domingo, nuevo video. Pero como se podrán imaginar, este video no lo grabé el domingo porque como ya muchos saben, en Panamá seguimos en cuarentena obligatoria todo el fin de semana. Este video lo grabé otro día, acabo de llegar de hacer supermercado y como me comprometí con ustedes, les voy a dejar tres tips para hacerles la vida más fácil cuando salen a pedalear por la calle, por donde tenemos derecho porque también somos un vehículo, Dios mío. Entonces, el primer tip que les va a salvar la vida y que me lo van a agradecer es no circulen por la acera. ¿Y por qué les digo que no transiten por la acera? Bueno, en el caso de Panamá, como en muchos países latinoamericanos, las aceras son demasiado hongostas y ese espacio realmente pertenece a los pedatones. Y entonces, tras de que los pedatones tienen muy poco espacio, nosotros vamos a entrar a quitarles espacio. Eso va a hacer que comience a haber mucho más conflicto entre unos y otros. Entonces, es mejor dejarle el espacio a los pedatones que les pertenece y nosotros transitar por la vía o por la ciclorruta en los casos donde haya ciclorruta. Pero también es porque las aceras están en muy mal estado. Entonces, ustedes en las aceras van a encontrar que el carro estacionado, que el árbol que se cayó, que está la rama y tirada, que el hueco, que las bolsas de basura. Y entonces, eso va a hacer que su experiencia de pedaleo sea demasiado incómoda porque para transitar 100 metros se van a demorar 5 minutos atravesando todo ese montón de obstáculos. Y cuando llegan al final de la calle, se encuentran con esas zanjas, con esos muros que salta pues un salto largo en las olimpiadas, pero que uno en bicicleta definitivamente le toca entonces bajarse la bicicleta y tal. Entonces, todo eso hace que la experiencia de pedalear sea muy incómoda. Y el último punto, por el cual les digo que no transiten por la acera, es que en el caso de Panamá, muchos edificios se toman hasta el borde de calle para hacer la entrada a sus estacionamientos y usan una baldosa que en muchos casos es demasiado resbalosa. O sea, que si ustedes van por la acera y está lloviendo y pasan por esas baldosas, es muy probable que se puedan resbalar. Y a nadie le gusta caerse en la bicicleta porque uno se siente como un verdadero pendejo. Uno es que nadie me vio, yo sí sé montar bicicleta, les juro que yo sé montar bicicleta. El segundo tip que les quiero dejar, que va a hacer que su experiencia sea como un paseo por las nubes, es que no se peguen demasiado al borde derecho de la calle. Yo sé que el reglamento de tránsito dice que hay que andar lo más pegado al borde derecho de la calle, pero en ningún caso hace referencia a que debemos andar por fuera del carril. Y el borde derecho de la calle siempre está lleno también de huecos, de zanjas, de árboles caídos, las tapas de alcantarilla. Y entonces cuando ustedes van por ahí, realmente la probabilidad de que ustedes se caigan es mucho más alta. Y una caída en una calle de alto flujo vehicular sí es peligroso. Porque si uno se cae y se va hacia el lado donde vienen los carros, bueno, ahí estamos en un problema serio. Entonces cuando uno va un poco más metido dentro del carril, uno tiene mucha más posibilidad de maniobrar y también uno se vuelve mucho más visible para el auto. Cuando el auto viene por detrás y te ve así como en el bordecito de la calle lo más pegado, el conductor piensa, bueno, yo creo que por aquí quepo y te pasan demasiado pegado. Cuando tú te tomas un poco más del carril, le envías un mensaje al subconsciente del conductor donde te ve más en el centro del carril y definitivamente se termina abriendo para rebasarte casi como si tú fueras otro vehículo. Ahora, esto no quiere decir que ustedes se conviertan en un contribuyente del tráfico. Si ustedes van por una vía de un solo carril y ven que en el sentido contrario no viene ningún otro carro y que el borde derecho es seguro, ustedes se pueden hacer un poquito más a la derecha y hacerle señas con las manos al conductor para que lo rebase. Pero solo si ustedes consideran que es seguro, si ustedes no ven que sea seguro porque el borde derecho de la calle hay un hueco muy grande o ven que vienen carros en el sentido contrario, vaya, espérense un momentito. Y el tercer tip que les quiero dar, también es contraintuitivo y por eso me encanta y hace referencia a tratar de evitar mirar a los policías mucho tiempo directo a los ojos. Lo que menos queremos es llamar la atención de la autoridad y ¿por qué lo digo? Porque en Panamá actualmente la normativa alrededor del tema de la bicicleta todavía es confusa. Hay algunas incongruencias normativas donde, por ejemplo, el reglamento de tránsito no dice que las bicicletas necesitan placa, pero luego hay una resolución del tránsito que dice que sí necesitan. Entonces, esas confusiones se traducen en que a veces la autoridad, por desconocimiento o por confusión, tratan de sacar provecho del ciudadano. Entonces, uno tiene dos opciones. O uno se pone a discutir con cada policía que lo para a uno o uno finge un poco de demencia para evitar que lo paren y seguir uno su camino tranquilo. ¿Qué es lo que yo personalmente hago? ¿Se recuerdan cuando éramos chiquitos y nos decían si usted quiere que le presten atención, mire a los ojos? Bueno, en este caso haga todo lo contrario. No mire a los ojos, que no le presten atención, que no lo miren, que no lo determinen. Eso son mis tres tips para el día de hoy. Espero que sean muy útiles. Cuéntenme qué otros tips creen ustedes que hace la vida más fácil en la bicicleta. Esto es todo por hoy y nos vemos el próximo domingo. Chau.